Bueno, hola, ¿cómo están nuevamente? Estamos en otro video, podemos enseñarles algo útil para su vida de DJ o de músico, no sé, lo que sea, ¿no? Ah, sí, sí, sí. ¿Qué página, Gonzalo? Last.fm o last.fm, porque es una de esas pocas, si no es la única, forma de seguir buscando música, digamos, coherente. Nueva. Nueva. O de artistas que ya conocés. Sí, o que ya conocés y asociados a ellos, así que bueno, prenda. Compartiste el video, pero además de eso, no te olvides que la música escuchás de fondo, es de ellos de Vitamina Records, podés mandarnos tu demo o dejarnos abajo en la descripción y todo eso. No se olviden, ¿qué hay que hacer, Gonzalo? Suscríbete al canal y con la campanita, ping, compartan y den like. Bye. Last.fm o last.fm es el sitio web que vamos a ver hoy, que es básicamente conectar artistas con artistas, cosas que te gustan, cosas que están lindas, como de la forma más sencilla posible, todo adentro de un solo lugar. Sería, a ver, sería como Internet Movie Database, cuando querés buscar una película y actores y dónde están, bueno, es lo mismo, que si no saben, Internet Movie Database es de Amazon, está comprado por Amazon, hoy en día. Compra todo. Compra todo Amazon, como también Twitch, gracias por estar en Twitch, vayan al canal de Twitch. Y nuestro canal, Vitamina Digi. Entonces, también, por ejemplo, Last.fm creo que todavía no está comprada por nadie y es una plataforma muy interesante, la cual, bueno, un día charlando con Gonzalo cuando empezamos el tema de las cervecerías y los temas de las bandas sin pop y esas cosas. ¿Y qué bandas hay? Le dije, Last.fm. Y ahí se abre un mundo de música, que en algunas partes también podés escuchar la música también, así, incluso. Vamos a mostrar un poquito ahora la interfase. Sí, incluso no solamente la música, sino hasta los videos. Hasta los videos. Que es algo muy bueno. Vamos a mostrar primero la interfase. Vamos a... Exactamente. Ahora sí. Ahora sí. Hermosa. Bueno, van acá, como ven, ahí viene el link. Ah, tenemos otras cosas abiertas, no importa. Ricardo Villalobos está acá arriba. Ricky. ¿Por qué será? Bueno, por ejemplo, si bien podés escuchar música también en las fm, ¿tá? Pongamos, por ejemplo, Ricardo Villalobos. Ricardo Villalobos, vamos a escucharlo. Ricardo... ¿Ricarda? No. Ricardo, ¿eh? Yo no escucho que la he dicho Ricardo. Villalobos. Villalobos con el arco. Porque es una villa muy grande. Villalobos. Entonces, le damos el Enter. Va a aparecer acá. Ahí está. Porque sale incluso con otros artistas que haya hecho duetos. Pero no vamos al principal. Siempre fíjense en el número de oyentes aquí. Bueno, si bien entramos en el perfil de Ricardo Villalobos, antes te muestro un poco ahí una biografía, en español incluso, pueden verla, ¿ah? Cuando se editó la versión, esta biografía del 28 del 29 de diciembre. Pero, a la vez, tenemos las pistas que más se escuchan de él. ¿Está? No, estas no. Hay un lugar que editan wiki. Hay un lugar que están los tracks. ¿Dónde están los tracks? Ah, acá. Acá. Pistas. Pistas. Perdón. Estas son las pistas de los oyentes. Que a veces podés descargarlas. A veces. No siempre. Pero, tienen todo lo que últimamente se va escuchando. Todo. 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 ¿Cuánta gente lo ha escuchado? Ahí pueden sacar muchos. Tienen, como ven, 10 páginas. Es una de las páginas más interesantes, por ejemplo. Me gusta que también te sugiera artistas similares que uno no piensa, pero acufan. Eso vamos a ir al final, porque te queremos mostrar este tipo de cosas. Tiene fotos también. Fotos. A veces no tiene muchas. En este tiene, por ejemplo, el 218. Eso está muy bueno. Que para los DJs underground en general... Bueno, él ya es popular. Los álbums... Porque una cosa cuando saca Space, otra cosa saca álbum, señores. O sea, que está todo acá también. Si bien también puede ir a Discox, pero también está acá. Así que, bueno, pueden buscarlo. Bueno, también tiene la parte de eventos. A veces tiene eventos. No siempre están los eventos. Eso no es lo que más está actualizado, obviamente. Ahora no hay eventos, porque estamos en coronavirus. No sé qué año van a ver esto. Está todo el tema del coronavirus. Es un documento histórico. Sí, 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 totalmente. Los DJs en casa. Sí, 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 sí. Tiene las etiquetas, las cuales, los estilos que hace. Como están en español es muy cómico porque te ponen estilo casa. Es el house. Casa technology house. Casa de tecnología en vez de tech house. Micro house. Es buenísimo. Micro casa. Micro casa. Hace casa. Minimal techno, mínimo. Ojo, no es minimal. Pero bueno, está. Es decir, eso está muy bueno. Y uno le puede agregar etiquetas. Si se piensa que hacen etiquetas. Y obviamente la página después revisa el verde de Cierdo o le están tomando el pelo. Y lo otro que es muy interesante por fuera de oyente, por fuera de los gritos. ¡Ah! ¿Graban gritos de Ricardo Villalobos? No, no, mentira. Obviamente no. Entonces se llaman shoutouts o comentarios. Sí, los comentarios, obviamente. La parte interesante es que comentaba Gonzalo, que son artistas similares. Y a quién empiezan a descubrir otros artistas que pueden gustarles. Inicialmente arranca desde los más cercanos a los menos. Por lo menos para que tengan. Este vino acá y lo fuimos a escuchar. Yo me acuerdo. No pasó a los musicales, pasó a tecno. Plastic Man. Plastic Man. Entonces, es una página de 25 artistas. Ya cuando... ¡Wow! ¡Guy borato! Lo que te trae a la memoria es esto, ¿no? Porque uno cuando va viendo los nombres, uno que tiene años arriba, de escuchar música electrónica, empezás como a recordar nombres que te decís, ¡ah! ¡Mirá esto! Entonces, tanto como eso. Por ejemplo, pongamos ahí un clásico. Nietzsche de... Mirá, mirá. Acá está. ¿Ahí está? Directamente Depeche, vamos. Depeche, Depeche. Depeche, Depeche. Depeche, Depeche. Ponemos Depeche, ahí. Traca, traca. Ahí ven todas las cosas que hay, como dijimos hoy. Los tributos, otro tipo de cosas. Pero vamos a la principal, que tiene dos palos de personas, tiene, ¿no? Es decir, tiene mucha gente. Tiene lo mismo, la biografía, los estilos que abarca esta banda. Nueva Ola, que es New Way. ¡Ja, ja! Me encanta el tractor automático. Tiene eso. Y, obviamente, actividades similares, que está Depeche Gahan, nos tiene similar, y Martin Gore, son muchas actividades similares. Similares a sí mismos. No vamos a pasar a explicar otra vez todo lo que hay. Particularmente con las bandas, lo que tiene es que los tracks están acá. Sí, no es como la de Depeche, que tienen algunas cosas más. Está un poquito más ordenado, porque es una banda famosa. Tiene también las fotos, como lo pueden ver acá. Y, bueno, obviamente, si tú inís, puedes hacer unas cuantas cosas acá adentro. Los comentarios, ese tipo de cositas. La parte de estas actividades similares, a Gonzalo le salvó la perica el día que empezamos el tema de las cervecerías, porque pasamos sin pot. Y si bien los dos tenemos conocimiento, no deciría como basto, pero conocimos bastante, había que encontrar otras bandas. Otros artistas, y hay que buscar, no solamente por los clásicos, sino también de lo nuevo, que es lo que se va descubriendo. A mí me resulta muy amigable la forma en que Last.fm tiene puesta la información. No puedo ver ya más en español, como por ejemplo el nuevo orden, no puedo ver más. Necesito que cambiarlo de inglés, porque ya me quema los ojos en realidad. Eso, pero por ejemplo, tienen todas las bandas. Recoil, este hombre nunca va a jugar de Pechmoop, ténganlo claro. Bueno, The Vision, Duran Duran, cositas de Pechmoop, Pechot Boys, Yasu, The Cure. Como comentamos antes, cuanto más nos alejamos, más deja de parecerse en el estilo. Pero van también por dentro del género, las variantes del género. A mí lo que me gusta así es la forma en que tiene organizado el contenido, realmente. Sí, es buenísimo. Está sencillo, está fácil de entender, o sea, está muy planeado. Es muy natural. Digamos que nada está más de un par de clics, que es una de las cosas que me encanta. Que no es lo mismo que buscarte algo en Facebook, porque Facebook está tan fragmentado últimamente. Es horrible tema nuevo, que parece un Candy Crush. Es horrible lo nuevo. Pero bueno, hace tiempo que venimos con ganas de hacer un video para explicarles que deben usar las FM para conocer bandas o DJs de todos los estilos, ¿no? Porque no solamente que hay electrónico y hay sin pop, no. Está todo, todo ahí adentro. Así que, bueno, este es un video particular de enseñanza, serio, ¿no? Sí, 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 realmente. Es una de las herramientas que pueden usar para, y no solamente tienen la parte de audio, también les va a hacer videos, cuando hay video disponible. Así que si conocen un nombre de una banda o de un DJ que hace algo, van a tener un montón de conexiones, que es lo que sirve también para darle una coherencia a tu set. O sea, porque está buscando a ese artista o similares, o incluso también quien le hizo un remix a él para ver entonces con quién conectás. Eso se va a asegurar que hagas un DJ set muy, muy coherente, muy fino, aparte, en el estilo que busques, sin dejar la variedad. O sea, no va a sonar monótono, sino que va a haber toda una ecuación de estilos y quién pega con quién. Es una forma muy intuitiva de buscar y que debe ser un set de lujo. Chiquilines, si les gusta esta sección de explicar páginas de música electrónica, no sé, podemos explicar más adelante, no sé, cómo usar DJI, podemos explicar cómo usar Juno, compramos ahí, cómo usar Discox, qué es Discox, cómo funciona, qué se puede hacer, qué no se puede hacer, o alguna página más, no sé, que les interese dentro de lo que es la música electrónica, obviamente. Exacto. Nos dejan en los comentarios y le hacemos un tutorial, sería, ¿no? Sí, sí. Un tutorial de página. ¿Cómo usar Facebook de vuelta? ¿Cómo usar Facebook de vuelta? ¿Cómo transmitir? No vamos a hacer esa pavada de cómo transmitir, eso no, hay 4.500 canales de cómo transmitir. Así que, chiquilines, nos vemos, nos hacen bien, chau, nos vemos en el próximo video. Bye, bye, chau. Bye. 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 ¡Gracias!